Gracias por seguir en Claro y Directo MX Bueno, ayer se llevaron a cabo los servicios fúnebres Los servicios fúnebres en el estado de Michoacán En el que se les hicieron los honores ¿Qué más se le puede hacer? Los honores, le dieron honores a los policías que perdieron la vida En los eventos lamentables en el estado de Michoacán Y bueno, pues ahí en Aguililla, hasta ese lugar Llegó el gobernador del estado, Silvano Aureoles Para participar en estos homenajes en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Fueron por supuesto familiares y amigos Elementos también de la Guardia Nacional y la Policía Federal Y no faltaron por supuesto los reclamos al gobernador Silvano Aureoles Hay una sensación, una percepción Primero de que el gobernador Aureoles desde hace mucho tiempo Pues no está cumpliendo con las expectativas del gobierno De lo que significa y de lo que implica para Michoacán el gobierno en general No es precisamente un gobierno al que le esté yendo bien desde hace mucho tiempo Producto del estilo del gobernador Pero particularmente con el tema de seguridad Pues hay también un dejo de molestia De una parte importante de la población Que dicen, bueno, pues el gobernador anda en todo y anda en nada Aunque él, pues sus cifras es que Tienen el centro de monitoreo más grande del planeta y cosas de esas Pero le fue ayer así a Silvano Aureoles Escuchamos a los familiares de los policías Hermano Pásame la niña, pásame la niña Pásame la niña Pásame la niña Dime señor Esta niña La niña Me quedó de su padre Y mi señor ¡No me quedó de su padre! Y el de otro en el vientre ¡Este es el dolor! ¡Este es el dolor señor! ¡No hay potencia de su padre! ¡No hay potencia de su padre! Bueno, ¿y por qué hay esta sensación? Concretamente, ¿por qué hay esta sensación? ¿Por qué hay esta percepción de que estos policías fueron de alguna manera asesinados injustamente? Y no estoy diciendo que de cualquier otra manera haya sido justo su asesinato Es un acto inhumano, es un acto de barbarie Lo que sucedió, la forma en la que fueron asesinados A ver, el contexto es el siguiente Los elementos de la policía estatal en Michoacán Han informado que desde el pasado lunes Desde el pasado lunes O sea, hace cuatro días Integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación Contactaron a mandos medios de la policía estatal Y les hicieron llegar amenazas A los integrantes de la policía Para que no aceptaran trabajar para el grupo criminal Para quienes no aceptaran trabajar para ellos Para el cártel Jalisco Y acceder a sus peticiones Entonces les iba a costar caro O sea, los iban a matar Esa fue la amenaza La información que reproduce, por cierto, hoy el diario El Universal Señala que el cártel Jalisco Nueva Generación Había tenido contacto con los mandos medios de la policía estatal En esa región de Aguililla Y señalaron que el grupo criminal Les exigió su colaboración para blindar Para permitir el regreso de Nemesio o Ceguera Cervantes Alias el Mencho a su tierra El Mencho es originario de Michoacán El líder del cártel Jalisco Nueva Generación Y presuntamente estos policías No habrían accedido A las pretensiones del cártel Jalisco Los envían en esta caravana Los cazan y los matan Por eso hay esta percepción De que los habrían mandado Pues literalmente al matadero Guardadas las proporciones, por supuesto, del tema Y la delicadeza que tiene este tema Esa es la razón por la que fue recibido así El gobernador de Michoacán En fin Vamos a estar muy pendientes del tema Pero lo hemos dicho aquí Aquí transmitimos hace cosa de un mes Un mensaje muy fuerte Muy duro Grabado por habitantes de la Comunidad de los Reyes ¿Se acuerdan? Antes de las Este De las De los enfrentamientos recientes Que ha habido en Michoacán Y ese Lo vamos a recuperar más adelante Pero aquí lo transmitimos Nos lo enviaron y lo transmitimos Y después se transmitió En otras redes sociales Y nos advertían Acá en Michoacán Las cosas están muy complicadas Y decenas de comunidades Estamos apertrechados Hombres, mujeres, niños Para defender nuestras comunidades Porque nos está acabando la delincuencia O sea, ahí están las comunidades hablando Ahí están lanzando voces por todos lados No puede decir la autoridad estatal La municipal Y la federal Que no sabían El problema Es que Estas comunidades Se quedan gritando solas En sus comunidades Y lo que se está reclamando En buena parte del país Es que no llega el apoyo Ayer decía el secretario Durazo La diferencia de la estrategia Es que no nos están tirando la bolita Bueno Puede ser que en las reuniones no Pero en la práctica El problema Está siendo justamente Que se terminan tirando la bolita Cuando uno voltea Y le pide información Al presidente municipal Lo que hacen es levantar las manos Y decir Pues es que no nos han mandado apoyo Yo tengo aquí Este A 10 policías Y el estado no me apoya Y uno voltea a ver al gobernador Y se oye Gobernador ¿Por qué no apoyan al municipio? Y levantan las manos Y dicen Es que la federación No nos apoya Y yo nada más tengo 800 policías en el estado ¿No? Sigue siendo O sea, es al final de cuentas Lo mismo Se tiran la bolita Miren Esta mañana Les comparto Amigos de radio Quienes nos escuchan En el estado de Guerrero Me distinguen en el estado En el estado de Guerrero En la ciudad de Iguala Todos los miércoles Tengo una participación En el programa radiofónico IG Noticias Que conduce Joaquín León Allá en Iguala Y me da un dato escalofriante ¿Saben ustedes cuántos policías Municipales hay en Iguala? En funciones En Iguala Ahí donde desaparecieron A los normalistas ¿Saben cuántos? Para todo Iguala 69 69 policías Para cuidar Todo Iguala Ahí donde fue la Matanza ayer ¿Sí? Y los acaban de armar O sea, andaban desarmados Les acaban de devolver las armas ¿Quién puede con eso? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué 69? Pues porque la mayoría Estaba en la cárcel ¿Por qué no tenían armas? Pues por la Desconfianza que pesaba Sobre las corporaciones Policíacas de que trabajan Para la delincuencia Oigan, ¿con sueldos De entre 5 mil 7 mil pesos mensuales? Eso gana un policía Municipal Por medio Bien pagado ¿Quién termina Completándole la quincena Al policía? O sea, este Vamos al fondo de las cosas Y sigue siendo ese el tema